y qué onda mi gente como están y saludos a su amigo serro billete y sean ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo más de claridad como están viendo por acá amigos tenemos ya un nuevo evento disponibles ya el reparto de duendes bueno supuestamente este es un evento de la carta evolutiva del mortero no bueno por acá viendo los premios vemos que no ha cambiado nada tenemos los mismos premios los premios que ya había no así que bueno vamos a una partidita para ver cómo es el nuevo evento del mortero porque esto del mortero de la carta evolutiva del mortero para ver cómo es que nos va jugando una partida en el nuevo evento evolutivo bueno esta partida no creo que es una partida fantástica ni nada simplemente una partida normal así que pues bueno solamente este vídeo es para informarles que ya está disponible este nuevo evento para la gente que todavía no entra a class royale y no ven bueno por acá como pueden ver me dije me dije que elijo un mazo no pero simplemente lo voy a estar como está perfecto vamos a una partida para ver qué tal este evento a ver nos ha tratado con amor a perfecto y nos manda de una el carnero con el rubios este ponemos a la valquiria y al dragoncito para ver si puede para el tronco no hay la situación que si están haciendo daño pero no han hecho bastante daño mientras por acabando mi barril de duendes perfecto me manda el tronco ahí para nada creo que se equivocó no lo sé no lo sé no lo sé pero bueno supongo que algo tiene en mente bueno ponemos por acá primeramente el mortero ya que pues creo que tiene dos ciclos si no estoy mal y mandamos de nuevo al minero a que dé su lampazo mientras el mortero ataca con sus rocas por ahí a la torre haciendo daño nos manda a este príncipe bueno la valquiria va a hacer daño del príncipe aunque el príncipe hace más daño a la valquiria el príncipe acabado con la valquiria se nota no más nuestro amigazo también ha puesto el mortero problema del tronquito por ahí para ver qué puede hacer para ver si va un poquito de vida porque ese mortero como que hace bastante daño con sus rocas no manda por acá otra vez de nuevo al príncipe este rubio otra vez que este príncipe rubio sí que hace daño es muy buena a ver andemos acá al mago mágico y no nos acabó en la que se acabó la torre lleva ventaja pero le ponemos por acá al minerito y le mandamos de paso al mago que está siendo envenenado pero igualmente amigo llevamos una ventajita por ahí le pongo por acá otra vez al pinche mortero este que todavía no esté evolucionado como lo dije son dos ciclos manda sus rocas que por cierto esas rocas hacen daño amigos hoy no tengo nada que poner por ahí para defenderle perfecto mande la valquiria muy tarde pero igualmente mande la valquiria para que le haga un poquito de daño para que no llegue con toda la vida completa a la torre principal nos pone por acá el carnero este amigo quiere acabarnos con nosotros pero no lo vamos a permitir no 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 bueno por acá pongo a la brujita y por suerte ha logrado controlar esta situación y le mandamos el barril de duendes perfecto nos pone al mega caballero por ahí a la carta que no me agrada para nada porque este mega caballero sí que hace un daño mandamos al dragón para ver si puede paralizar un poquito y no haga tanto daño con sus pinches golpes perfecto a ver nos manda el rubio otra vez este amigo así que quiere tumbarnos le pongo la valquiria está el mago y el dragón eléctrico tratando de controlar la situación perfecto el mortero evolucionado ya lo tenemos por acá mando por acá al minero de paso manda la roca con el duendecito ahí trepado miren cómo se ve bastante épico muy buena el carneo tratando de derrotar a mi mortero y acabó con mi mortero pero miren los duendes que van a ir solamente con el mortero a ver nos manda hay carambas nos quiere tumbar este este carácter nos quiere tumbar perfecto está por allá el el dragoncito está el minero y de paso nos manda el príncipe por allá para que acabe con mi minero y aquí acabó nos manda el carnero de paso está la valquiria y tratando de controlar la situación pero el carnero viene con tanta furia mandó el tronco para que se desvía un poquito y nos manda al rubio por acá y creo que nos va a ganar y no va a ganar creo amigos diablos creo que nos va a remontar no 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 puede ser esto posible perfecto otra vez controlado la situación vamos de nuevo ahí con mi dragón el minero y la valquiria y mando el barril como por acá el mortero de paso y nos manda al peca al peca gigante y el mortero por de un piedra sólo acabó muy buenas hay la partida chicos muy buenas bueno así está el evento chicos el nuevo evento de los 20 citos el evento de la carta del mortero evolucionado para la gente que todavía no de entra por aquí se reparto de duendes para la gente que todavía no entra pues amigos ya hay un nuevo evento disponible y un vídeo muy cortito por el canal espero que les haya gustado bastante si les gustó pues ya saben que hacer dejar su buen pedazo de la y suscribirse a este canal para más vídeos como este nos vemos hasta un próximo vídeo boy boy